Entonces no te duermas, el Señor lo dice muy claro, no te duermas, ora para no caer en tentación, porque la carne es débil, aunque el espíritu sea animoso, aquí está la palabra, cuando es cuando el ser humano se duerme, cuando no quiere darle un 100 a Dios, entonces te duermes, te miras despierto con tus ojos abiertos, pero no miras la gracia ni la bendición de Dios.